En la planta séptima de la Consellería de Sanidad, en el despacho que a partir de ahora ocupará Carmen Montón, consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, se ha realizado el traspaso de competencias de manos del ex conseller Manuel John Barth, un acto simbólico que minutos después se ha repetido en el hall de la Consellería de Sanidad. Es un día feliz, de mucha responsabilidad y un día de comienzo, hay que empezar a hacer las cosas distintas, con mucha más participación, más transparencia, más democracia y desde luego con más sentido común y apostando por los pacientes, por la ciudadanía y también por los profesionales que hay muy buenos. Un momento emotivo donde la nueva consellera de Sanidad ha estado acompañada de autoridades y trabajadores del ámbito sanitario y de la vicepresidenta Mónica Oltra. Tras el traspaso, la primera consellera de Sanidad de la historia de la comunidad ha resumido en su discurso sus líneas de trabajo, que tienen un claro objetivo, la recuperación de la sanidad universal. Para conseguirlo, se eliminarán los copagos y repagos. Se rescindirán los conciertos para retomar la sanidad a lo público. Todas las mujeres podrán acceder a las técnicas de reproducción asistida. Se adaptarán los horarios de atención sanitaria a la vida real de las personas y tendrán la misma importancia en los pueblos que en las ciudades. Para conseguir estos objetivos, la consellera de Sanidad solicita la implicación de todos los colectivos del área de la salud, entre ellos enfermería. Los sindicatos han denunciado que el personal de enfermería y auxiliar son las categorías más deficitarias. La comunidad valenciana cuenta con tan solo 2,9 enfermeros y enfermeras por cada 1.000 habitantes. Esto también se acabó. Quiero decirle a todos ellos, a todas ellas, que son las personas más importantes de este proyecto. Nosotros lo que pretendemos es reconocer todo el valor de los profesionales sanitarios, de los enfermeros y de las enfermeras. Creo que eso hacen una labor fundamental y yo les pido ayuda, les pido colaboración. Sé que tienen el compromiso y que lo harán porque necesitamos devolver lo público, la sanidad pública a la comunidad valenciana. La enfermería tiene un papel important, entre otras cosas, porque yo entenc que está infrautilizada. Sabeu que hemos trabajado mucho por cuestiones como la enfermera o la enfermera escolar, que hemos trabajado para que el personal de enfermería tenga más competencias. Entre otras cosas, porque en muchos países europeos no es un estudio universitario y así sí que lo es. Y por tanto, tienen una formación superior a la que tienen en la mitjana de Europa. Y entendemos que los enfermeros y enfermeras se los ha de poner en valor, se los ha de poner en el centro de la política, porque al final es la gente que nos cura, que nos cuida y que nos protege. Devolver los derechos a los valencianos y valencianas en la recuperación del sistema público. Este es el gran reto del nuevo Consejo.